Mi mente no entiende, confusa no puede creer La forma en que te pueda llegar a querer Es que estoy sin voz a luz, sentirme hoy sola otra vez Pensé me podría mentir, ya no puedo más Hay algo que quiero decir Creo que te amo, debe ser verdad Pues te extraño cuando no te encuentras No puedo creer, no hay nada que hacer Mi mente hoy piensa en mí Me he enamorado y no lo sabía Te extraño, está floreciendo Lo puedo sentir, tu amor justo aquí Ardiendo muy dentro de mi corazón La respuesta siempre ha sido Si, serán solo amigos ¿Por qué no lo entiendo? Si nunca concuerdas con mis ideas y costumbres ¿Cómo puedo estar junto a ti? No creo que sea lo mejor Y siento que esto es tan mal No me quiero engañar Solo lo quiero gritar Creo que te amo, creo que te amo Lo quiero gracias, tú, no lo estás Ardiendo muy dentro de mí Esta razón Oh no me di cuenta que eras tú Volvié que tú estabas frente a mí Justo a mi lado, por todo este largo camino Ahora lo sé, por fin puedo verte mi amor Creo que te amo, y en vez de verdad no es extraño Cuando no te encuentras, no puedo creer No hay nada que hacer, que te doy mensaje en ti Enamorado, solo sabía, te extraño Está floreciendo, lo puedo sentir Mi amor justo aquí, dentro, muy dentro de mí Corazón No hay nada que hacer, que te doy mensaje en ti No hay nada que hacer, que te doy mensaje en ti